1.35 minutos de este 24 de julio, estamos en pleno verano y eso no significa que porque nos vayamos de vacaciones las necesidades de sangre también lo hagan, al contrario, antes de irnos, antes de hacer la maleta, en nuestra lista de cosas pendientes tenemos que incluir donar sangre. Hoy vamos a hablar de ello con Luisa Barea que es directora gerente del centro de transfusión. Luisa Barea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Encantadas de echarle unos minutos, bueno, ya estamos como más allá de la mitad de julio, ¿cómo está ahora mismo la situación de reservas? ¿Cómo nos encontramos? Pues hay algunos grupos en los que la situación está bien, estamos con unas reservas aceptables pero hay otros que están bastante bajitos, entre ellos el más grave es el 0 negativo, estamos en alerta roja de este grupo y en alerta amarilla de los grupos 0 positivo y B negativo, con lo cual pues animamos a todos los donantes de estos grupos que acudan cuanto antes a donar. Bueno, claro, tienen que acudir cuanto antes porque decía yo, nosotros nos vamos de vacaciones pero las necesidades de sangre no descansan, ¿no? Tampoco en verano. No, no descansan, los hospitales diariamente necesitan en torno a 900 unidades de sangre para poder dar cobertura a todas las necesidades, se siguen realizando intervenciones, sigue habiendo urgencias, sigue habiendo partos complicados, sigue habiendo trasplantes, un montón de situaciones en las cuales se consumen componentes sanguíneos. Pues vamos a animar a todos, que para ello además también, pues por ejemplo estos días tenemos en la zona norte, en Tres Cantos, ahora mismo está ese centro de transfusión que también podemos ir a donar, que podemos ir, bueno, y hacer esa tarea antes de irnos de vacaciones, voy a recordar que la unidad móvil de donación está en la avenida de Colmenar Viejo de Tres Cantos, desde hoy lunes hasta el jueves 27 de julio, en horario de tarde y el miércoles también en horario de mañana, así que nos acercamos también a esas unidades móviles y si no, pues saber que también podemos ir al hospital, ¿no? A donar. Pues tenemos 30 puntos hospitalarios, las unidades móviles, como bien recuerdas, también tenemos aquí un punto fijo en el centro de transfusión y otro punto fijo en Juan Montalvo, en la sede de Cruz Roja. Tenemos todos los horarios disponibles en la página web de punto madrid barra donarsangre, horarios y localizaciones y las personas que lo deseen pueden consultar esta página web. Que no quede en saco roto, vamos a recordar, aunque lo hayamos dicho mil veces, cuáles son los requisitos para ser donante y, bueno, pues qué significa esa donación, cuántas vidas se pueden salvar y todo lo que supone. Pues para ser donante, tener una edad adulta de más de 18 años, recordemos que ya con 18 años se puede donar y no tener más de 65, encontrarse bien de salud, ser una persona solidaria, que esté dispuesta a ayudar a otras personas que lo están pasando pues un poquito mal, porque están con algún proceso hospitalizadas y nada, y tener un poquito de tiempo, apenas puede suponer en total media horita, tres cuartos de hora, contando con el refrigerio y contando con la parte de entrevista médica. En sí, lo que es la estación de la unidad apenas son 10 minutos. Y bueno, pues yo creo que tener esa satisfacción de haber ayudado a alguien, eso no hay nada que pueda ser mejor que esa satisfacción. Pues ya, así nos iremos más tranquilos de vacaciones y también nos iremos más tranquilos pensando que hay gente que ha donado sangre y que si ocurre cualquier cosa, bueno, pues esas urgencias que no paran, pero también nos hablaba Luisa de esos partos complicados, de trasplantes, de intervenciones que no pueden hacerse de otra forma si no tenemos esa sangre, ese regalo que tenemos todos y que nos tenemos que hacer, bueno, pues conscientes de la importancia que es donar sangre y más en esta época en la que nos vamos de la capital, nos vamos de Madrid, nos vamos a los pueblos y hay que dejarlos de haberse hechos. Así que, Luisa Barea, directora, gerente del Centro de Transfusión, ha sido un placer charlar unos minutos y recordar la importancia de donar también en verano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y mucho ánimo a los donantes. Ahí les esperamos. Gracias, hasta pronto. Adiós.